Hola, somos el Trío de Oro, los hijos de Sergio Moya Molina. Fredy Moya, Fredy Moya, Sergio Moya Junior. Queremos dedicar esta canción al señor Justo Turio, el popular Ñero. Vamos a cantarle esta canción de nuestro padre Sergio Moya Molina, El Tiempo, por encontrarse hoy de cumpleaños. Que Dios lo bendiga, señor Justo, este detalle es de su hijo, que lo ama, mi compadre, Elmo Churio. Con mucho cariño por usted, hoy es cumpleaños. Hoy es cumpleaños, padre. El tiempo se ha convertido en mi peor enemigo. Porque se están quitando las cosas queridas, se lleva la juventud de mis años floridos. Y al fin, se va llevando hasta mi propia vida. Ay, ya me quitó la luz bien de mis hijos, y hoy no puedo verlos jugando en el patio. La juventud de mi viejo querido, solo puedo verla, su amada en retratos. También se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando eran muchachos. Y al fin, se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando eran muchachos. Y al fin, se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando eran muchachos. Y al fin, se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando eran muchachos. Y al fin, se está quedando hasta sin sentimientos. Se alejan de corazón las pasiones sinceras. Se mueren todas las flores de la primavera. Y todo por la imparable carrera del tiempo. Ya se perdieron las cartas sentidas de aquellos amores de mi viejo tiempo. La inspiración de mi dulce querida, era un canto alegre, hoy es un lamento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. La vida de mi vida, a veces me gusta leer, a veces me gusta leer. A veces me parece que él le da nadie, a veces me gusta leer, a veces me gusta leer, la que había con vomitado. buscando las metas que nos prometimos y soportamos con remordimiento la triste nostalgia de los tiempos idos y las promesas que nos han cumplido las cubren olvido con respal del tiempo y las promesas que nos han cumplido las cubren olvido por culpa del tiempo. ¡Feliz cumpleaños justo!